Es hora de informar el curso política cada vez en el país. ¡Amanece! ¡Amanece! América y Cali les han besado por un momento donde sus hijas. ¡Al amanecer! ¡Despierta Kili Chau! El programa que todos esperan con noticias de primera. Los sucesos de todos los días te los trae notas al día. El programa que todos esperan con noticias de primera. Los sucesos de todos los días te los trae notas al día. ¡Kili Chau! Es hora de despertar. Notas al día te va a informar. Deportes, cultura y mucho más. De la FM no te separarás. Debates, invitados y sed de opinión. Sucesos de mi pueblo y de la región. Verda en las noticias es nuestra misión para construir un mundo mejor. El programa que todos esperan con noticias de primera. Los sucesos de todos los días te los trae notas al día. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Amanece con notas al día. Para estar al día. En notas al día. Con ustedes. Con ustedes. Martín Rueda Sánchez, el director. Las siete de la mañana. Siete de la mañana. Tres minutos. Audiencia de notas al día. Tengan todos ustedes. El mejor de los días. Sean bienvenidos. Hoy es dos. Sí. De septiembre. Como decía ayer el doctor Ambula. Empieza el mes de los breos. Pero sin hambre. Ayer me decía una señora en la calle. Me decía. Efectivamente. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. El mes de los breos. Se nos fue agosto. El mes de las cometas. Nos llega septiembre. Supuestamente. Este mes es el mes de lluvia, doctor. Supuestamente. Supuestamente. Aparentemente. Aparentemente. Como dice el disco. Vamos a ver qué pasa. Sigue incrustado en nuestro norte del departamento del Cauca. El famoso fenómeno del niño. Va a seguir. Supuestamente va a seguir. Dicen los científicos. Que va a seguir. Que no nos vamos a escapar de este fenómeno. De hambruna. De sequía. De sequía. Efectivamente. Donde no vamos a encontrar agua. Los estados de los ríos son lamentables. Uno pasa por el río Quilichao. Es lamentable. Aunque dicen que uno va ahí a San Pedro y hay mucha agua. Bueno, yo hace mucho tiempo no voy a San Pedro. Ahí de San Pedro a Santander de Quilichao. Hay muchas personas que toman líquido de ese río, del río nuestro, del río Quilichao. Ese líquido va para alimentar marranos, para cocheras, para las fincas, va para una cantidad de partes. Cultivos. Y parece que está llegando agua hasta la bocatoma de nuestro acueducto. Porque no será así. Ya habían empezado los cortes, ¿no? Por Mondomo. Habían empezado los cortes. Además tenemos el acueducto de Mondomo. Que gracias a Dios hoy le podemos decir a la gente. Que Santander de Quilichao es bendecido con esto del agua. Porque nos entra agua por el río Quilichao y nos entra agua por el río Mondomo. Ayer se legalizó la captura de Bartolo, ¿no? No era ningún Bartolo. Era un vivísimo de Santos Tomar, este Bartolo, ¿no? Bartolo Valencia Ramos. Ayer se legalizó la audiencia y hoy se va a llevar a cabo la imputación de cargos para este hombre que le hizo mucho daño a la salud, no, perdón, a la salud, no. A los niños de Buenaventura, ¿no? Inscribió más de 100 mil niños en los programas del gobierno central y solo atendía el 40%. El resto del 60% era para el bolsillo de ellos. Terrible, ¿no? Que esto siga sucediendo, pues, en nuestro país. Y que nuestros dirigentes, pues, se presten para este tipo de cosas. Ya decía el doctor Ambuila que este es un país de corruptos, ¿no? Pues, ya nos enseñamos a vivir como corruptos. Y no nos hace mella que en una población del país un alcalde, un secretario de salud, un secretario de educación se robe los recursos y nada pase. Ya, afortunadamente, este Bartolo está en la cárcel y estamos esperando que le caiga todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. ¿Y cuántos Bartolos faltan? ¿Y cuántos Bartolos faltan? Esa es la gran pregunta. A las 7 de la mañana, 7 minutos, saludamos al doctor Cardi Ambuila Rodríguez. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Cardi Ambuila Rodríguez es noticia en Notas al Día. Audiencia de Notas al Día, buen día. Pues, hombre, en términos generales nos va bien, pero cada día que pasa hay nuevas preocupaciones. En Santander de Quilichao está disparado el hurto a los peatones. Ya hay bandolas establecidas que se dedican a atracar especialmente los días de mercado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Aquí en Santander de Quilichao. Sí, los días de mercado allí, por el sector de la galería. ¿Qué día, doctor? Todos los días. Los días de mercado. ¿Cuáles son los días de mercado? Los días de mercado en Santander de Quilichao no son sino domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora, no era miércoles y sábado, ¿no? No, antes era miércoles y sábado, pero ahora los días de mercado son domingo, lunes y sábado. O sea, que usted ya, ¿cómo hace para salir de Alfonso López? Para salir del Alfonso López nos la estamos ideando. De todas maneras, allí hemos convenido con algunos vecinos del barrio que hablamos unos túneles por dentro de sus casas y podemos salir acá hasta la carrera 11 con calle segunda, más o menos. ¿Los topos de Alfonso López ahora? Exactamente. Pero los tropos para poder salir de su casa, no para ir a hacer daño. No, no, no. Como en una ocasión se hizo en Pasto cuando los tropos... ...y su propio barrio tenga que crear su propia salida. Claro, pero ya tomamos determinación al respecto y la gente nos ha colaborado. ¿Y su alcaldía para Alfonso López cómo va? Pues, hombre, ya parece que la vamos a declinar. ¡Ve, hombre, déjeme! Vamos a declinarla. Déjelo, déjelo. Sí, entonces siguen los hurtos. Hay bandolas y están utilizando el famoso cosquilleo que antes se decía que era apenas de las grandes ciudades. No, señores, aquí ya hay el cosquilleo. El sábado inmediatamente anterior, aquí en los lados de la galería, le tocó a uno de los soldados... ¿Soldados qué? Soldados bachilleres. Llaman, bueno, los soldados que andan también con armas. Ahora, le estaban hurtando tres jóvenes. El uno se le hizo adelante, el otro se le hizo a un lado y el otro atrás y le estaban quitando sus pertenencias. Le tocó hacer un tiro al aire allá, en la galería. Afortunadamente no fue lamentable la situación que hizo el tiro al aire. Después la gente en solidaridad con los niños que estaban robando se fueron en contra del soldado. ¿Con los niños? Sí, porque es que son los niños los que hacen daño. Ellos son intocables, ellos son intocables, claro. Entonces, él expuso sus condiciones, se identificó y la gente como que se calmó. Pero así estamos aquí. ¿Y qué dice la policía? Pues que todo como... Estamos en eso. No, no, no. La policía ya tomó la frase célebre del pibe, del derrama. Todo bien. Todo bien, todo bien, exactamente. Todo bien porque todo el mundo está siendo atracado. En otra esquina, en la esquina de Don Fabio, se entraron a la tienda, le sacaron el celular de allí. A ver. Y todo bien. Braveando, braveando. Así está la cosa, hola. O sea que la inseguridad ha aumentado. Los policías que llegaron la semana, hace una semana, dos semanas, también parece que ya se fueron. Porque ellos venían exclusivamente para una toma que había de los indígenas. Pero estos no se tomaron. Los campesinos. Los indígenas eran. Bueno, los campesinos. Pero ya ellos no se tomaron la vía, sino que se trasladaron a Bogotá. Y en Bogotá hicieron presencia y dijimos, aquí estamos nosotros, los indígenas del norte del Cauca. Y venimos a exigir 250 mil millones de pesos que nos deben. Y inmediatamente salió el ministro de Agricultura, porque tomaron fue el ministerio de Agricultura. Salió el ministro de Agricultura, Iragorri. Iragorri es de Aurelio Iragorri. Y los señores, la plata está. Lo que pasa es que necesitamos los proyectos. La plata la tenemos y nosotros no podemos quedarle mal. Nosotros a ustedes les creemos y tenemos la obligación de cumplirles. Hagan los proyectos. Entonces levantaron la marcha supuestamente, la toma supuestamente. Y dijeron, vámonos a arreglar los proyectos y ya la plata está. O sea que a esta gente le corren, le tienen la plata lista. Y la inversión para los demás habitantes de este país, ¿qué? Las escuelas, los centros de salud, las carreteras, las vías terciarias. ¿Qué pasa? Nada. Nosotros hacemos un llamado muy especial a toda la comunidad para que nos unamos y nos vamos a Bogotá y nos tomemos un ministerio y que resulte la plata como por arte de magia. Porque es que resulta como por arte de magia cuando son los indígenas. Y no sabemos si también dentro de esos que fueron, iban terroristas. Porque nosotros como tenemos terroristas propios, entonces allí puede que haya ido los terroristas. Bueno, esperemos a ver, señores del gobierno, cuando rindan cuentas, ¿qué pueden decirle ustedes sobre inversión social a toda la comunidad? Porque hay inversión social para que unos vivos se roben esa inversión. ¿Denunciaron eso la semana pasada? Sí, claro, se denunció. ¿Y qué pasó? Nada. Lo mismo de siempre. Más fácil que actúe la fiscalía en Santander de Quilichao. ¿Qué? Más fácil que actúe la fiscalía. ¿Aquí hay fiscalía? Claro que aquí hay fiscalía. Aquí tenemos alrededor de siete u ocho fiscales, claro. ¿A qué se dedican o qué? Porque ese caso de la alcaldía de aquí, del relleno sanitario, ¿cuánto lleva? Ah, lo que pasa es que estamos esperando que les entreguen la plata para que ellos ya se retiran a sus respectivas parcelas. ¿Sigue la gente comentando? ¿Sería bueno que fuéramos en bloque a reclamar lo de la Casa de la Cultura? Ah, también puede ser. Y vamos al ministerio y decimos, bueno, aquí estamos nosotros y necesitamos la plata y que nos digan, ya la plata está lista allí, no falta sino que ajusten el proyecto. Y ya nos venimos y ajustamos el proyecto. ¿Sagen terroristas también o no? No, 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 allí no hay terroristas. Allí no hay terroristas. Qué tristeza. Mujeres, decía Oscar Golden, ustedes mujeres tan lindas que son, no tienen espinas en el corazón. Así decía Oscar Golden. Oscar Golden. Pero de verdad, él lo decía y ahora nos están demostrando lo contrario. Muchas mujeres, día a día estamos encontrando casos de mujeres que dejan sus hijos abandonados. Es decir, paren y al ratico los están entregando a cualquier persona o los dejan por allí a la intemperie. Eso es que los que los dejan a la vista, los que los dejan por ahí en una bolsa. Es de esas situaciones que estamos hablando nosotros. Esas mujeres realmente, Oscar se revuelca allá en su tumba diciendo, no era para ellas, era para las otras, para las que de verdad sí quieren a sus hijos, para las que de verdad aman la vida. Pero es que estas mujeres le hacen es culto, le rinden culto a la muerte. En la última semana ya hay cinco niños rescatados de la intemperie, del frío, del sol, de la lluvia, de todas esas situaciones y del abandono. Nosotros hacemos un llamado muy especial a las mujeres que llegan a esa situación. Hay formas de evitar que ustedes queden en embarazo. Hay formas de evitarlo. Por favor no traigan a esos niños para darles una vida a eso. ¿Qué sentirá una mujer cuando está dejando a su niño abandonado por no luchar por él? O sea que un momento de satisfacción lleva a una vida entera de perjuicios para esos niños. Las autoridades tienen que tomar determinaciones al respecto. Y hacer lo posible para imponer grandes penas a estas mujeres. Porque se está jugando con la vida de un indefenso niño. Esperamos que mejore. Afortunadamente aquí en Santander de Quilichao no tenemos noticias, hace como dos, tres años que no tenemos noticias de eso. Salvo el último que tuvimos conocimiento de una señora que dejó al niño por allá por los lados del porvenir y que lo rescataron ya en un tarro de basura. Imagínense ustedes hasta dónde llega la pobreza mental de esta gente, de estas mujeres que realmente no debieran, no tienen, no es como dice Oscar Golden, no tienen espinas en el corazón, tienen más que espinas, tienen terror, tienen maldad y de pronto tienen vicio. Dios, Dios, no las proteja, ojalá se muera. Director. Siete de la mañana, siete de la mañana, quince minutos, seguimos aquí en Notas al Día. Parece que esto de los venezolanos no se va a quedar ahí, ¿no? Parece que los países que están adoptando estos gobiernos socialistas, es que ya van, nos quieren hacer daño por toda parte. Ya el presidente del Ecuador, mucha atención, Rafael Correa, ha pedido, ha pedido a los nacionales, a los ecuatorianos, que no vengan a comprar a Colombia. Que no compren en Colombia, que compren en Ecuador. Están los países que dieron el voto en contra. Compre en Ecuador, no compre en Colombia. Eso ha dicho pues el gobierno, Rafael Correa, presidente del Ecuador. Por favor, Suleyma Cano, nos visita la belleza. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no darle paso? Ni más faltaba. Suleyma, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a Notas al Día. Muchísimas gracias. ¿Y qué dice Suleyma de las mujeres que dejan los niños abandonados? Ya tendremos su comentario. Bueno, la verdad, no comparto. Y bueno, soy mujer y le doy las gracias a Dios, porque todas, la mayoría de mujeres, tenemos el privilegio maravilloso de poder contar con esa gracia divina de ser mamás, la mayoría, ¿no? Porque hay algunas que son mamás de corazón y otras que, sinceramente, no se les puede nombrar ni la M, ¿no? De mamá. Pues considero que en la actualidad hay muchos métodos para impedir un embarazón, ¿no? Para evitar que nos llegara hasta allá. Entonces, ¿por qué esperar a que estemos embarazadas y luego tomar ese tipo de decisiones que definitivamente… No, y esperar que los niños nazcan. Por eso, esperar a que ellos nazcan para dejarlos por ahí. Dios mío. Bueno, saludando a toda la audiencia y a toda la gente que a través de la web se conecta, desde Europa también nos están saludando desde Europa, la gente que escucha Proclama. Y está, mejor dicho, está cogiendo muchísimo auge. Y es muy importante también para nosotros saber que detrás de las redes hay gente que sigue a Proclama. Hay personas interesadas en saber qué es lo que sucede en el norte y sobre todo en Santander de Quilichao. Sí, señores. Bueno, vamos a contarles algo. Hace unos días me preguntaban, bueno, Zulema, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la entrada del visado Schengen a Europa? O sea, con la legalidad ya para poder entrar libremente a Europa. Vamos a hablar de los pasaportes con chip que ya se están implementando en el Valle y en el Departamento del Cauca. Ya sabemos que a partir del primero de septiembre ya se está expidiendo el documento electrónico para atender las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la expedición del pasaporte electrónico, las gobernaciones del Valle y la gobernación del Cauca. Ya tiene todo dispuesto. La medida entró en vigencia el primero de septiembre y los secretarios de gobierno del Valle y del Cauca explicaron pues que pese a que será posible acceder en adelante al pasaporte con chip, quienes cuenten con esos documentos expedidos a mediados del 2011, es decir, con código de barras y lectura mecánica, podrán utilizarlo sin inconvenientes hasta su fecha de vencimiento. Asimismo, los usuarios que requieren hacer cambios por algún error en los datos de su pasaporte tienen plazo, tenían plazo ya a partir del primero de septiembre para presentarse y hacer la corrección sin ningún costo. También en adelante la gente y los funcionarios deberán estar muy atentos porque si hay un error, el usuario deberá pagar nuevamente. En las oficinas de pasaportes, los horarios de atención serán entre las 7 y 30 y las 10 y 30 de la mañana, o sea que a usted le toca hacer unas filas en el Valle del Cauca impresionantes. O también la gente está peleando muchísimo porque hay gente que se está beneficiando de los trámites. Claro, siempre ha habido... Entonces usted, fuera de pagar los 200 y tantos mil de pesos que tiene que pagar, los 124 mil 600 pesos para expedir el pasaporte, pues si usted es vivo, entre comillas, le pagará a quién sabe cuánto dinero a los tramitadores para que le eviten un poquito la madrugada. Entonces, bueno, si la gente tiene conciencia y quiere madrugar, pues vaya a hacer su filita. Y me han comentado que en Popayán, en la gobernación... Es lo mejor es madrugar. Es mejor. Madrugue, aguante un poquito el frío, llévese su cafecito y la gente está ahí también vendiendo cafecito en la fila, ya me ha tocado. Entonces, madrugue, consigne en los bancos de Occidente o también en el banco Sudameris. Entonces, ahí están las cuentas para que usted consigne los 224 mil 600 pesos y, pues entre tanto, pues vaya usted a las oficinas de la gobernación del Valle del Cauca. Es que pueda ir a Popayán es mucho más fácil. Es mucho más fácil, mucho más fácil. Yo siempre voy a Popayán, me parece mucho más fácil. Ya la oficina de pasaportes de la gobernación del Cauca para cumplir con el compromiso establecido por la eliminación del visado Schengen, ya se están realizando cambios en el horario de atención. Los horarios de atención serán el lunes, la atención será hasta las 12 del día y el martes retoma el horario habitual desde las 8 de la mañana hasta las 11 y de 2 a 3 y 30 de la tarde. Así que, Martín, vamos a renovar el pasaporte. Si lo tenemos que renovar, vamos a sacar el nuevo pasaporte con chip para poder ingresar a la Comunidad Económica Europea. Ahora, si usted sacó su pasaporte en este último año, ¿no tiene necesidad de renovarlo? No, no tiene necesidad. Le sirve, creo que por 4 años más. 10 años, tiene vigencia de 10 años. Tiene vigencia de 10 años, bueno, de 10 años. Don Henry Montoya, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? En Notas al Día, Henry Montoya Franco. Henry Montoya Franco. Muy buenos días, saludo cordial a toda la audiencia, a los que nos escuchan a diferentes partes del mundo. Le aseguro que ahora sí hay pruebas de San Luis Cubano. En estos días aparece, con toda seguridad. ¿Por qué dice usted eso, director? ¿Porque está Zuleima? No, yo digo. ¿Pueden invitar a San Luis Cubano? Nunca llegaba a pruebas de San Luis Cubano. No, no, ni llegará tampoco. La Fiscalía demandará ante la Corte Penal Internacional. Ahí toca las dos cosas. En la situación con Venezuela. Esto de que la OEA le haya dado la espalda a Colombia es complicado. Entonces ahora recurren que la Fiscalía a la Corte Penal Internacional. Es que son opciones que existen, hay que hacer uso de ellas. Hasta lo más que se pueda, porque es que realmente, ayer yo lo decía, a Colombia, ¿por qué le dan la espalda a sí en este caso? Pero es que el único país que votó en contra de Colombia no fue Panamá. Muchos países votaron en nombre de Colombia. ¿Por qué le dan la espalda a ese Colombia? Si es que la prueba está ahí palpable, está en los ojos del mundo. Veremos a ver qué pasa. Ayer tocamos el tema de las sequías. Esta mañana veíamos la situación del río Pance de Cali. El racionamiento que hay en la ciudad de Cali, que no lo habían sufrido durante muchos años. Decíamos nosotros en ese momento, somos pendecidos con el apodito de Mondomo. Pero, pero, si no le paramos bola a esto de Muchique, el río Quilichado muy pronto también será una gotita de agua. Porque lo que tenemos ahorita es muestra de la deforestación que hemos hecho. Y volvemos al mismo tema. Si seguimos, si se sigue permitiendo lo de la minería ilegal, vamos a terminar así. Ya, y sería desastroso, porque si algo nos enorgullece es que el río pase por la mitad del pueblo. Sí. Ya que la piscina municipal. Que sea un atractivo. Sí, que la piscina municipal está el servicio. Pero así con esta sequía no creo que va a haber el servicio. Pues, ojo, autoridades. ¿A quién es que le toca lo de la...? La Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, que tiene oficinas en Santander de Quilichado. A la orilla. A la orilla del río. De Plácido Río. Como dice el himno nacional. A propósito, ¿no? Una oficina feísima. Usted veía el fondo. Parece ahí al frente de la CRC y mire para el fondo. Hágalo hoy. Queda a menos de seis metros del río. Pero tal vez ellos no se han dado cuenta de eso. Porque fueran muy ocupados los señores de la CRC. No han visto que el río está en esas condiciones. ¿Paran muy qué, doctor? Muy ocupados. Ocupados. Claro. Yo no sabía que había oficinas de la CRC. Ah, aquí hay oficinas de la CRC. Y claro. Y al pie del río. Ajá. El tema que usted toca, doctor, ese cosquilleo está tomando fuerza en nuestro municipio. Bastante fuerza. Y pensábamos que no, que aquí solo era el... Y lo peor es que no todos son de aquí, no son bandas de aquí. Los traen, vienen. Vienen, vienen de otras partes. Vienen, aprovechan el día de mercado. Hay mucha gente que viene a robar a Jantander de Quilichao. Y la policía, bien, gracias. Entonces, esto de la inseguridad cada día nos toma más fuerza, nos toma más fuerza. Y si estamos importando a los ladrones, peor todavía. Si estamos con las puertas abiertas para que quieras llegar a hacer daño. Así no hay derecho. Usted, mi doctor, ayer ha tocado un tema muy interesante y es lo de la campaña sucia. La política. Y yo creo que si alguna vez se le ha dado uso feo a las redes sociales es en esta campaña. La campaña anterior tuvo sus pedazos feos, pero estamos iniciando y está peor que cualquiera. Yo creo que no han sabido el uso para qué es las redes sociales. Yo estoy por optar por no mirar eso. Ya, porque es del uno y del otro. Y de pronto, sin mucho conocimiento de causa y sin mucho conocimiento de lo que es la política y lo que son las campañas electorales. ¿Les da por opinar? ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Por tirar la cizaña. Lo más triste de todo es que saben quiénes son las personas que lanzan ese tipo de campañas. Bueno, porque no las denuncian. Ahí va, doctor. Si alguien tiene por haberle algo de denuncia, ¿de más qué? Porque lo hacen con otro nombre, doctor. Entonces yo me llamo Martín, pero yo lanzo todas estas cosas con el nombre de Colibri. Entonces, ¿cómo me van a denuncia? Pero igual, cualquiera de los dos, si tiene por haber algún delito, que lo demande. Y es gente que siempre en las campañas se ha especializado en eso, ¿no? En hablar mal de la gente. Ahora, también es otra cosa. ¿A dónde demanda uno, mi doctor, en estos casos? ¿Para que tenga eco? En la fiscalía, nosotros tenemos fiscalía. Por eso es que la pregunten, si no ha tenido eco el municipio, ahora un simple ciudadano que va y ponga una demanda, ¿cuánto se demora en darle resultados? Pero sí hacemos el llamado a las personas, hombre, que utilice estas redes sociales para cosas positivas. Beneficio de nuestro municipio, que no nos acabemos unos a otros. Porque después del 25 de octubre volvemos a lo mismo. A seguir siendo amigos, vecinos, a caminar las calles, común y corriente. Entonces, ¿por qué tenemos que darnos daño en esta época? Pagados, no creo que les den plata para eso. ¿Tienen conciencia, capacidad intelectual para hacer eso? Pues, hombre, demuéstrenlo de otra manera, no hacen las campañas sucias. Hoy se reinicia la Vuelta a España, con montaña. Dice Nayron, la montaña me llama. Son seis puertos de montaña en esta etapa de hoy. Cuatro de primera categoría, uno de segunda y uno especial. ¿La oportunidad? ¿El especial es como fuera de serie? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo será? Si los de primera son duros, ¿cómo era el especial? Claro, porque aquí en Colombia tenemos la línea de primera. Y ese es especial, entonces tiene que ser más bravo. La gente se ha estado preguntando, ¿por qué Nayro no ha rendido en los puertos que se han disputado hasta el momento? Puertos de tres y cuatro kilómetros. Muy duros a propósito, ¿no? Muy bravos, muy duros. Ahí predominan los pedalistas, doctor, que vayan más rápido, ¿no? Que tengan mejor esfuerzo físico en los… y que puedan ir más rápido. Ciclistas que se… tipo From, por ejemplo, que se especializan en este tipo de puertos. Él vuela en este tipo de puertos. Pero cuando llegan los puertos especiales de fuera de serie, estos puertos son de 23, de 32, de 28 kilómetros. Entonces ya no pueden hacer ese tipo de esfuerzo. Ya no son tan exclusivos. Cambia totalmente, efectivamente. Entonces, por eso Nayro no ha rendido. Esperamos que hoy rinda, ¿no? Sí, hoy es el día de ya empezar a verlo. Esperamos que hoy rinda. No, que esperemos, que aguantemos. Cuando les decía, bueno, ¿y Nayro qué pasó? ¿Por qué se arrepintió del arrancón que metió? No, que esperemos que ya llegue el momento de él. Ahora, lo principal en el ciclismo es el desgaste, ¿no? Es como en la política. El que más chachara hable y el que más vientos levante, lo importante es eso, ¿no? Que el tipo se muestre y levante y haga espaviento, ¿no? Él alabora el té y cuando se esté acabando la montaña, cuando progresen las etapas de alta montaña, pues él se va a mamar como lo conocemos en un largo popular. La alcaldía de Cali no echará para atrás la medida de prohibir los partidos de fútbol nocturnos en el Pascual Guerrero, mientras que los clubes aficionados protestan. ¿Cómo van a cambiar cuando? Te gran huila. Si quiere ir a fútbol nocturno, tiene que estar a las 6 de la tarde en el Pascual Guerrero. No, no, pero mire, allí hay una bobada. Esto tienen que echarlo para el alcalde. No, dice, hora máxima para empezar el partido a las 6 de la tarde. Y va terminando más o menos a las 8, que estamos dentro de las 8. La gente está en la noche y puede haber las demandadas que quiera. Entonces el señor alcalde está cometiendo un error tremendo allí porque dice que la hora máxima a las 6. Pero es que el problema casi siempre se genera es cuando termina el partido y el partido está terminando entre 7, 45 y 8 de la noche. Entonces seguimos en la misma situación. Es decir, no estamos mejorando, simplemente estamos haciendo más difícil la situación de los equipos porque a esa hora a las 6 de la tarde no todas las personas que van al estadio han salido de sus trabajos. Más que todo en semana. Sí, pero solución no tiene ninguna especie porque a las 8 de la noche ya es hora para que los vándalos hagan lo que les dé la gana. Ya está oscuro. Los bandidos que no son hinchas de los equipos sino que son bandidos. A esos, es que hay que controlarlos. Y de esa forma no se va a controlar porque después de las 6 de la tarde ya... Los gatos son pardos. La noche, pero no todos los pardos son gatos, dijo... Néstor nos dijo una vez. Néstor nos dijo. Néstor pardo. Sí, pero todos los gatos son pardos. Y dijo, sí, pero todos los pardos no son gatos. Bueno, sí. Entonces, eso nos dijo Néstor pardo. Saludo para Néstor pardo. Entonces, imagínense cómo vamos a controlar a estos señores si ellos ya tienen su mentalidad de hacer daño y a la hora que se hacen el daño. Cuando termine el partido porque van allá, no sé qué será lo que prueban, qué toman, a qué son adictos y salen a hacer toda clase de daños. Entonces, no es la solución que la hora máxima para empezar los partidos sea a las 6 de la tarde. Y la Selección Colombia está completica, entrenando, dispuesta para su partido amistoso frente a Perú, señor director. No, pero la Selección Colombia, el que sí está volando es James. Ayer en ese entrenamiento hizo de todo, pues. Ojalá... Le sirvió la llamada de atención. Sí, ojalá sigan las condiciones. Los comentarios de la prensa y el mismo entrenador no eran muy favorables. A pesar de que el entrenador lo defendía por su capacidad, pero no lo estaba colocando de inicialista ni de titular. Le sirvió y se pellizcó y mostró que sí puede, que sí tiene con qué. Tiene un poco el lazos que marcó. Es más, por ahí estaba viendo un video en donde en el gol de chilena que hace James, termina golpeado, pisoteado en el brazo. Inclusive le sale sangre. Que alcanza a pisarlo el... El contrario le alcanza a pisar el brazo. En esta selección, este llamado inicial que se hace en esta eliminatoria a 2018, pues es importante. La cantidad de jóvenes que llamó el profesor Peckerman. Acercamiento, oportunidades. Poco a poco tiene que ir arrimándolo. Pero poco a poco, es que esta vez mucho, mucho. Señor Peckerman, usted está llevando 8, 10 jugadores cuando realmente para la primera fecha de eliminatoria de esos 10 jugadores que ha llevado, tal vez uno o dos quedan. Luego entonces nos parece que no puede ir, no está haciendo un buen trabajo. Llame dos o tres, pero que se mantengan para el llamado siguiente. Pero llamar 8 o 10 y de los 10 no va a quedar dos. De esos nuevos hay varios que van a la sub-23 que los olímpicos. Hay que darle oportunidad a los jugadores. Claro que hay que darse. Y lo que están acercando precisamente a Alex Rossi, internacional, que se coben con las mayores. Todos sabemos que no van a ser titulares ni van a estar ya en la selección Colombia mayores. Pero sí, yo pienso que es una buena oportunidad para ellos que vayan perdiendo ese otro miedo que hay en los futbolistas, los jóvenes, cuando están en una selección mayores. Entonces, ¿cuántos jugadores son excelentes en los equipos y no dan bola en la selección? Les queda grande la camiseta. Pero hay casos de jugadores grandísimos. No rinden en la selección. Como por ejemplo Aristizabal. Aristizabal fue de los jugadores emblemáticos, de los goleadores emblemáticos y la selección le quedaba grande. Y es un jugador codeado a nivel internacional. Y le pusieron una chapa que Aristizabal era el mejor jugador del mundo sin pelota. Imagínese. ¿De acuerdo doctor? Sí señor. Le pusieron una chapa. El mejor jugador del mundo sin pelota se llama Aristizizabal. Pero con la selección no pudo. Esperemos que los jugadores lleguen bien a la selección. Yo siempre he dicho que esto es de forma. Esto es de estado anímico. Que lleguen bien. Yo estoy seguro que la selección que goleó Argentina 5-0 hubiese llegado al campeonato del mundo bien. Sus jugadores. Nosotros ya hemos estado en los tres primeros sin ningún problema. Pero los jugadores pasó mucho tiempo y llegaron bajos de forma. Además en ese tiempo el jugador pensaba más en chupar. Chupar bananas. Chupar. Que jugar fútbol doctor. Es que en esa época comenzó a darse mucho dinero para ellos y eso era algo fuera de normal. Comenzaron a pagarles mucha plata y lógico, se enloquecieron. Sí, sí, se enloquecieron. Hay un tema que me parece importante que es el que trajo Zuleyma. El de la visa, ¿no? Cualquier ciudadano colombiano puede sacar su pasaporte. Cualquiera. Cualquiera. ¿Cuáles son los requisitos para sacar el pasaporte? Cédula. Cédula, fotografías y tener los 226 mil. Fotografías y tener el dinero disponible. 226 mil. 226 mil. Hay otro requisito. Ir personalmente porque no se puede delegar. Y tranquilo que no vaya a gastar más plata, pues, en tramitadores. Y otra cosa, Martíncito, perdón. Y sustentar medios económicos para poder ingresar. O sea, tú puedes sacar el pasaporte, cualquiera lo puede sacar y con el visado Schengen tú puedes entrar. Pero a ver, tienes que sustentar medios económicos para decirle al país que vas a visitar que no te vas a ir a quedar a vivir allá. Pero a mí me parece, Zuleyma, que esto de la visa ha cambiado, ¿no? Bueno, hoy en día conseguir la visa americana, que es nuestra visa de referencia, es mucho más fácil que sacarla hace 10 años, por ejemplo. Sí, sí. Hoy si te presentas en un plan familiar, tienes visa. Si te presentas en un plan familiar, entonces le decís al semicónsul que vas a Miami, que vas a conocer los parques, que te vas a quedar 10 días visitando la Florida, te dan... es más fácil sacar la visa así que sacarla de otra forma. Y otra... Perdón, con el sistema de que tu número de cédula estás inscrito en todas partes, usted da el número de cédula y está en Barranquilla y le dan la dirección de dónde vive usted, qué hace, cómo se mueve, entonces ya es más fácil. Controlar o darse cuenta quién es la persona. Anteriormente la investigación que hacían, los requisitos que hacían eran mucho mayores, precisamente por eso, porque tratando de detectar que el que fuera a ese país no fuera a quedarse, se iba como turista, se iba como turista, y qué hacía. ¿Cómo se llama el sistema que implantó la DIAN, doctor? Precisamente para que la gente conociera, ¿no? Lo que hace la persona que vive en Florencia, la que vive en Popayán, la que vive en Bogotá. O sea, ya es muy fácil llegar a la DIAN y conocer quién es la persona, ¿no? De cédula a 10 millones tal. Lo mismo que la Cámara de Comercio, usted solicita ya le dan la historia comercial de una persona. Bueno. Usted como abogado nos puede ilustrar un poquito más sobre eso, mi doctor, porque la verdad, estas entidades tienen toda la identificación de la persona como comerciante, como contribuyente. Lo que pasa es que manejan la información en red. En red. Al manejar la información en red, usted se basa en la Registraduría Nacional del Estado Civil y de allí puede tomar la información que va... La primera entidad que tiene acceso es la DIAN. Están las fuerzas, la Fiscalía, está la Policía Judicial, están los que tienen que ver con entradas y salidas del país. Entonces ya toda la información está concentrada y ya precisamente ahora hasta para los créditos se demoran poco porque ya saben toda la historia de la persona y como también en cierta forma tienen acceso las de... Esas empresas que le hacen el seguimiento a las personas que incumplen sus créditos. Ah, el data crédito. Data crédito y todo eso también tienen... Entonces ya la información toda está concentrada, uno. Y lo otro, que antes de tenerla a estas entidades ya la tenía la Embajada de Estados Unidos, ya tenía toda esta información. Embajada de Estados Unidos, tú primero la información que la misma DIAN. ¿Por qué? No lo sabemos, pero nos imaginamos que puede ser. Dios mío. Interesante. Los que quieran viajar entonces, ahí están las posibilidades, la visa chengue, los requisitos, sacar pasaporte. Como dice usted, tenga platica, Fibaira. Y, o si no, les voy a dar un dato, váyase para Venezuela, váyase para Venezuela y, espere, váyase para Venezuela, tenga 14 millones de pesos en el bolsillo y a usted le dan su identidad. No, váyase para Venezuela, tenga 14 millones, no, 19 millones de pesos en el bolsillo, le dan cédula venezolana, se lo digo porque lo sé, pasaporte venezolano, y usted tiene entrada libre a todos los países, puede entrar al continente europeo, al continente africano, sin ningún problema. Usted es colombiano y a usted lo atacan, pero váyase para allá con plata y saque el pasaporte venezolano y usted tiene entrada libre a estos países. Y se lo digo por buena fuente, por fuentes confidenciales. Claro, qué bueno, qué bueno. Ajá, con 19 millones de pesos usted deja de ser perseguido en Venezuela. El que tenga la visa española también no tiene ningún problema, ¿no? No, igual, ya tú no tienes necesidad de... El nacional español no tiene problema de sacar visa. No, igual, tú tienes la nacionalidad española o tienes pasaporte europeo y tienes entrada abierta, carta libre a todas partes. Estados Unidos, ahora con la implementación del pasaporte con CHIF y todo eso, que te identifican hasta la niña de los ojos y que te escanean. Tú te paras ahí y no necesitas identificarte solo con la huella digital. Usted no puede esconder la niña, doctora. No, ya no la esconda. Ahí se la descubren. Sí, es cierto. Entonces, solamente con dinero váyase para Venezuela, saque un pasaporte con otro nombre y con menos edad, que es lo que más me gusta, y con menos edad. Y entonces usted puede entrar, hasta Egipto puede entrar. Pero también nos estamos metiendo en un problema con el código penal. Hombre, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué más le tememos? Doctor, pero si usted, si hay personas que jugamos, digámoslo así, con la doble moral, como se juega en Venezuela. O sea, criticamos a los colombianos porque vivimos en la frontera y armamos nuestros cambuches ahí, pero no los criticamos cuando llevamos plata a Venezuela, sacamos un pasaporte, le pagamos allá incluso a nosotros, nos regalaban los pasaportes cuando querían las votaciones. Nos regalaban los pasaportes. Y no éramos perseguidos ni éramos encarcelados mientras pudiéramos demostrar que teníamos dinero para dejar allá a Venezuela. Bueno, entonces, una buena alternativa. Sí, que bien vienes. Ir para Venezuela. Vamos, vámonos. No, señor. Que le vaya muy bien. Llego, vamos. Gracias. Que le vaya muy bien. Que le vaya. Váyase, váyase, se lo recomiendo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Maduro. Doctor, usted ponía un tema sobre la mesa. Y perdón que me tome la palabra hace un ratito acerca de las mamás que eran mamás y que no le hacían honor a su nombre. Y también a las que les toca ser mamás pero renuncian a ese privilegio simplemente porque o no pueden sostener al bebé o simplemente no quieren tener al bebé. No quieren, no quieren. Entonces acuden a una medida muy rápida al aborto. Al aborto. Ajá, pues en esos temas que eran tan tabú hace algunos años, ¿no? Y que ahora los ponen sobre la mesa y en especial el Papa, donde no sé de dónde, dice yo, para el Papa Francisco, autorizo el perdón jubilar para mujeres arrepentidas de aborto. Claro, está bien. Tan chévere y es fácil. Porque la iglesia le había dado la espalda a esta gente, ¿no? Ajá, entonces... Siempre como que el ser humano buscando a Dios en diferentes, con sus alternativas que hay. Lógico, la católica ha sido la pionera en nuestro país, pero sí ha tomado mucha fuerza el cristianismo y en muchos países. Y el Papa Francisco pues trata de unirnos a todos en torno a un Dios. Ya. A un Dios. ¿Y en qué consiste una mujer arrepentida? A ver, ¿se arrepiente de qué? O sea, ahora, no sé, lo que más me llama la atención es cómo un sacerdote, o sea, bueno, el Papa en este caso, puede otorgar el perdón. O sea, es fácil, ¿no? Decirlo. El pecado del aborto será suelto por los sacerdotes durante el año jubilar. A quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón pidan por ello perdón. Así escribió el Papa Francisco, aclarando y dándole esperanza de perdón otorgado por él y por los sacerdotes a las mujeres que cometan este asesinato. Y se perdonó y listo. Sí, en una carta dirigida al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, asegura que el pontífice centra la atención sobre algunos puntos debido a la cercanía al próximo jubileo y donde se dice que él otorga el perdón a las mujeres, él y los sacerdotes a las mujeres que cometan este delito, para minimizar un poco, pues, o para calmarlas un poco, para que ya no se sientan tan mal por haberle quitado la vida a un ser. Lo que también quieren es que mucha gente que se ha retirado de la Iglesia Católica vuelva, ¿no? Porque si no te reciben, si no te reciben, si por alguna razón cometiste un error de este tipo, te van a juzgar. Entonces, lo que quiere la Iglesia es que esta gente también vuelva a sus cultos, vuelva a la Iglesia Católica. Sí, por eso se habla de la reconciliación de este Papa Francisco. El perdón. Sí, el perdón dice, la doctrina no cambia, porque el aborto sigue siendo un crimen. Entonces, ¿qué van a perdonar? O sea, tienen ellos la capacidad de perdonar. Te van a decir, hija, te perdonamos, cometiste un error, no lo vuelvas a cometer y listo, perdón. Y si lo vuelves a cometer, te volvemos a perdonar. Y ya, y facilito. La evolución en la religión, y más que todo en la católica, yo recuerdo, no es que esté viejo, sino que hace muchos años, había que confesarse. Había que comentarle los pecados. Sí, pero usted puede hacer un acto de contrición hoy en día y se confesó. Usted hace un acto de contrición usted mismo y se confesó. Ya, y reza el Padre Nuestro y ya, no necesito hablar con el Padre, a no ser que sea un pecado muy grave, que usted dice, no tengo que contárselo al Padre. Pero usted hace su acto de contrición y está confesado. No, anteriormente no era así. Tenía que hacer la fila, porque en esa época hay colas y filas para confesarse. ¿Usted se acuerda del Padre Rendón? Sí, el Padre Rendón. ¿Los perdonó usted? Nos dio religión por allá en el Instituto Técnico. ¿Pero los pudo perdonar a usted? Yo no le decía, acúsame, padre, que yo tire una piedra a tal parte. Y le decía a uno, pero a ti eres cara, le digo a tu papá para que te pegue una pedra. Padre Rendón. Era tan conocido y tan querido el Padre. Pero usted sí le decían la verdad al Padre Rendón. Claro, como con Dorito. No se oye, padre. Dios mío. Dios mío. Se oye, padre. Yo me imagino. Aquí hubo Padre Brillantes, Rendón. ¿Usted acuerda del Padre Ramón, doctor? Ramón Rodríguez. Ramón Capellán de aquí, de la Universidad. Estamos en la sección de Historia Senada. Allí es de la Tercera Brigada, muy capellán. La historia dice. El Padre Sabaray, ¿no? ¿Te acuerdas del Padre Sabaray? Sí, claro, el Padre Sabaray. Sí me tocó con el Padre Sabaray. Muy querido por la comunidad. ¿De qué otro padre te acuerdas, doctor? Bueno, el Padre que fue asesinado, el Padre que era indígena, estuvo aquí en Santa Fe. ¿El fue? Es que lo mataron aquí. Él lo mataron a 15 también. Pero era... Yo no sé si él hacía parte o no hacía parte de la parroquia. Sí. Sí, sí, sí. Precisamente, y lo mataron allí, pasando el puente de la salida hacia Popayano, por ahí donde están las mojitas. Allí. ¿Por qué mataron al Padre? ¿Por qué mataron al Padre? ¿Por qué mataron al Padre? Porque él tenía unos visos de revolucionario y estaba denunciando unas cosas. E inclusive se logró detectar algunas personas que tuvieron que ver con el homicidio, pero como siempre no pasa mayor cosa. Había uno también revolucionario, Camilo, que también venía mucho aquí a Santander de Quilichao. Ya estaba muy pequeña, ¿no? ¿Camilo qué es? Yo no me acuerdo. ¿Camilo? No, Camilo. ¿Camilo potes? Camilo, el cura guerrillero, por ahí tenemos uno. Camilo, el cura guerrillero. Camilo, el cura guerrillero, sí. Sí que entonces a este, al Padre Álvaro, el cuecho, pues, lo mataron precisamente por eso. Ahora hay uno muy famoso que sigue la gente, que es el padre de la capilla de abajo. De la Guadalupe. La Guadalupe. Guadalupe. Mauro, Mauro. El Padre Mauro. El Padre Mauro. Un Padre muy querido, lo sigue mucho la gente. Y muy joven. Sí, y los jóvenes también. Y muy joven. Y él cuando llegó a Santander de Quilichao, yo recuerdo que él llegó y empezó como su parroquia en el Salón Comunal del Marrio Morales Duque. Y yo decía, y una vez, pues, le presentó al padre, digamos, normalito de civil. Y la impresión que me dije, este sí era capaz de armar una iglesia aquí. Bajito, indiecito. Chiquitico. Chiquitico. Y dije, no, no, ¿qué? Y comenzó con ese salón. Y rapidito le quedó pequeño ese salón. Te cuento una cosa. Usted, doctor Amuila, usted, doctor Amuila, como ha sido, usted se queda ocho días al lado del Padre Mauro y se santifica, doctor. Se le olvida todo. A usted le toca quedarse quince días. Por favor, es lo que estoy tratando de decir, que no saquen los coros al sol. Sí, y de verdad que ha hecho... Usted se queda ocho días al lado del Padre Mauro, doctor, y se santifica. Padre Mauro ha hecho una labor muy importante en los pocos años que yo en Santa María de Quilichao, pues, ya tiene una parroquia. Empezó en Guadua, ya la tienen material, con muy buena asistencia, con muy buena respuesta de la comunidad. Es querido el Padre. Ya tiene su propia Semana Santa, sus pasos de Semana Santa. Sí, señor. Ya, y es muy activo. La verdad es que la juventud tiene un grupo de jóvenes también que trabajan muy bien en esa parroquia. Usted se va al cementerio central, por ejemplo. A mí me tocó algo muy curioso, doctor, ¿no? Yo necesitaba al Padre, porque era una vaina de un muerto que le cobraban un montón de plata y no tenía. Entonces, nos fuimos al cementerio, porque nos dijeron que está en el cementerio. Llegamos al cementerio y yo vi un tipo que estaba desyerbando, ¿no? Ahí agachado y desyerbando. Y yo dije, este no puede ser el cura. Porque estábamos enseñados a otro tipo de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, este no puede ser el cura. Y le dije, señor, hágame un favor, el Padre. Y me dijo, el Padre de Juan Luis Joaquín. ¿Cómo me pasó con el Padre de la parroquia de San Antonio de Pagos? Señor, también llegó metiendo manos sin problema. Y es muy trabajador, ¿no? También tiene muy buenas... Es decir, esa varaína es una muy buena herencia. Hablando de Padre y no es propaganda, ¿no? No es propaganda, porque no me la va a acordar David. El Padre de abajo, de la Trinidad, está rifando el carrito, ¿no? Tiene que coger una boleta, doctor. No, no, no. Está exhibido el carrito ahí en la trinidad. Está exhibido ahí en la trinidad. Ah, yo pensé que en estos días pasé... Yo en estos días pasé y pensé que era algún matrimonio que había. No. Lleve tan temprano que prepararon esto acá a la entrada. Pero ese es el carro parroquial, el que están rifando es el carro parroquial. Sí, el que era el carro parroquial. Sí. Señores, proclama del Cauca, conocedores de espíritu de colaboración para con nuestra comunidad parroquial. Muy comodamente nos permitimos solicitar su colaboración para que a través de su prestigioso medio de comunicación sea transmitido el siguiente mensaje. La parroquia de la Santísima Trinidad en Santander de Quevichao invita a colaborar con el bono de solidaridad pro reconstrucción de la casa parroquial Santísima Trinidad Santander. Quien dan una ofrenda de 10 mil pesos por puesto para esta importante obra, participa en el sorteo del vehículo campero Chevrolet Samurai. Esto se va a llevar a cabo el domingo 4 de octubre a las 10 y 45 de la mañana. No, octubre. Octubre. Así que esto como terminan en bre. Nah. Dios ama al que da con alegría. Hombre. Bueno, y nosotros no pudiéramos llevar la moto del Dr. Amuila también. Ahora sí. Vale, hagámoslo. Sí, hacemos un túnel de salida de Aélvar. Edward Gerardo Andrade Rojas, presbítero, párroco de la Iglesia Santísima de Trinidad. Más uno da una donación de 10 mil pesos y por hacer la donación te dan una boleta para que participes en el sorteo. No, nunca mejor dicho, cómprela, 10 mil pesos solamente. Y si quiere ver el carro, pues entonces pase por la Trinidad que está exhibido con moñito y todo. Yo ya lo he visto de rojito, sí. Y lo dejan de noche, lo dejan ahí, ¿no se lo han llevado? De noche no, no creo. Yo ya estaría nada más en el moño, mi marido. No, yo creo que ya por lo menos le han llevado el moño. Bueno, ustedes ponían también un tema sobre la mesa acerca de los hurtos. Están disparados en Santander de Kirichácar, maneras, qué pesado. Y hasta esta mañana se hacía referencia en un medio de comunicación acerca de la modalidad del cosquilleo que se implementa ya a nivel nacional, ¿no? Pero pues como las crónicas y los reportajes solamente ahorita los están emitiendo desde Bogotá. Sí, claro. Casaditos solamente por ahí. Entonces, hacían referencia a esta modalidad del cosquilleo, ¿no? Dice, seis de cada diez robos de celulares, en seis de cada diez robos de celulares no utilizan armas. Y se hablaba también ahí de que estas bandas organizadas son bandas familiares, ¿no? Donde operan las familias y yo pienso que también están involucrados niños, ¿no? Bueno, también se ven las imágenes y ancianos que piden los indultos, ¿no, doctor? La abuela. Familia que roba unida permanece unida. Ay, Dios mío, santo. Sí, le hemos visto a una señora de unos setenta y pico de años, la abuela. Una agilidad para abrir maletines y sacar cosas de los maletines de las personas en las espaldas, en los bolsos. Aquí, este negocio de al lado lo robaron. ¿Cuál? Este. Este negocio de al lado. ¿La papelería? La papelería. Ahí llegó, ahora, una moto, se bajó un tipo. Ah, un computador, sí. Ajá, y se robó un computador. Y parte de la verdad, porque no pasó absolutamente nada, doctor. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la policía, doctor? Bueno, ellos están solamente dedicados a levantar las motos y ya, ¿no? Bueno, se hace una radiografía, señores, de la modalidad de los hurtos y todo eso. Se dice que las cinco mil doscientas treinta y tres denuncias por hurto de celulares que ha recibido la policía en dos mil trece. Bueno, se han recibido ese tipo de denuncias, pero que no, este no es el número real de hurtos. No. De ocho mil personas, cinco mil denuncias. Y eso, ¿y qué pasa con eso? Según las cifras que arrojan aquí. Sí, sí, pero ahí está el detalle, pues como decía Cantibla, ahí está el detalle. Porque es que mucha gente, son cosas pequeñas, no denuncian. Otro le da tiempo a denunciar. No, no es que da tiempo. Y que muchas veces también, oído, muchas veces en las entidades encargadas de recibir esas denuncias tampoco prestan la colaboración necesaria. Efectivamente. Y si ven que es un objeto de no... Y la atención es pésima, ¿no? Así la niña sea muy formal, muy bonita, pero la atención es pésima porque uno le queda más de medio día en la fiscalía haciendo algún tipo de denuncia. Tratando de colocar una denuncia. Tratando de denuncia. Y en algunos casos, mire, hace unos días veía en redes sociales un hombre puntual, Juan Carlos Villani, ahora periodista del Canal Caracol. Nuestro compañero Villani. Tenunciaba, hablaba acerca de, mire, muchachos, ya no tengo Twitter ni redes sociales y, bueno, no tengo WhatsApp porque me acaban de robar el celular. Bueno, él es periodista, denuncia, la policía hace el seguimiento y no sé si por ser Juan Carlos Villani. Pasan unos días y pone él en su Facebook. Afortunadamente, por labores policiales agradeciendo, tengo mi celular en la mano. Se hizo un seguimiento, se hizo un barrido electrónico y encontraron el celular de Juan Carlos Villani en Bogotá. Pero así sucedió con esta niña que le echaron el ácido, que eso cogieron al señor, al señor lo cogieron en menos de 24 horas. Una de las, de la alta burreguesía bogotana, a ella. Pasaron por todos los medios la información necesaria y divulgaron los, los videos. Y se cogieron al señor rápido, menos de 24 horas, porque pesa. La denuncia pesa de acuerdo a quien la instaure, de acuerdo a los... Eso es cierto, doctor. Eso se da aquí en nuestro país. De acuerdo de quién es que la coloca. A mí me robaron la motico, a mí me robaron la motico hace 10 años y no, ya no pasó nada. Acuérdense de mi hermano de César Gaviria, ¿no? ¿Se acuerdan? A mí me robaron mi moto aquí en la orilla del río y no pasa nada. ¿Cuánto pasó? ¿Eso? No, no, hace 10 años ya. O no, 11 años. Sí, pero a mí me dijeron que a los dos se la encontraban, que ya la tienen. Ay, ojalá. Ya la han fichado de dónde está. Le quedan dos años. Ojalá. Y la policía bien, gracias, ¿no? No, ese tema de las autoridades, ese tema de las autoridades, uno dice, hombre, ellos tienen su sueldo, ganan su plata, hacen un curso de seis meses y ya son policías, porque es que a los seis meses usted es alegrado de policía, así haya sido reservista o no. ¿Con qué capacidad, con la capacitación que le dan para salir a manejar un arma, para salir a manejar a la otra persona en su estado de ánimo, si está loco, si está borracho, si está contento? ¿Cómo es el procedimiento de policía? No, muchacho, esto sale a hablar por celular a la calle nomás, ya, e impresionar a las niñas, porque aquí, aquí en Santander de Glichao, usted lo ve en esa función. El uniforme pesa. Ay, sí, y paraditos en la esquina con el celular, llegándole al WhatsApp. Qué chévere. Esta semana había un común operativo acá con los soldados, ya, y se regaron en toda una cuadra, y a uno, resulta, le quedó debajo de unas gradas, y pues uno pasa mirando esto, no, pues el hombre estaba con su sila atravesado en el pecho, chateando, el viento, este es quien está cuidando, porque ellos impresionan cuando se regan y usted ve el operativo, el dispositivo, pero después de que están en esa posición, bueno, llegó quien te quería. Bueno, lágrimas. Llegó Pibilongo. Se dañó la cosa. Siete y cincuenta y ocho minutos. Suleyma, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La seguimos esperando todos los días, ¿no? Con la ayuda de Dios, aquí estaré. Por acá, con mucho gusto. Muchas gracias. Llegó quien te quería. Doctora Huila. Me toca despedirlo, doctor. Atencia de notas al día. Buen día. Por problemas y situaciones de salud, en el día de mañana no estaremos presentes. ¿Y el lunes qué le pasó también? Aquí estaremos, doctor. No, doctor, no importa, pero aquí... Ni más faltaba. Ni más faltaba. María, María, doctor. Gracias a Suleyma. Nos vemos mañana. Mañana Dios mediante. Con la llena de señores que estaremos. Sí. En salud. Mucha suerte, doctor. Que Dios lo bendiga. Mucha suerte, que Dios lo bendiga. Que Dios lo acompañe. Usted ha sido una persona buena. Sí, sí. Que le ha servido a la sociedad. Y a ese tipo de personas Dios las acompaña, ni más faltaba. Ahí es como ese juiciosito. Sí, señor. Juiciosito. Sí, señor. Si Dios permite que estaremos, continuamos con Deportes. La parte técnica la hizo Diego Montaño. Siguen 30 minutos de Notas al Día de Deportes. Nos vemos mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias. Una señal en el infinito. 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 Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Avánece con Notas al Día. Para estar al día. Al día. Leonardo Barrero es la oportunidad. Con el general, la seguridad para el desarrollo del Cauca. General Leonardo Barrero, gobernador del Cauca. Seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Publicidad política pagada. Los adolescentes y jóvenes son el futuro del país. En la conmemoración del Día de la Juventud, Azme de Salud los invita a hacer uso de todos los servicios a los que tienen derecho totalmente gratis, como odontología, detección de alteraciones del joven, programa de asesoría en anticoncepción, entre otros. La salud es una responsabilidad de todos y todas. Línea gratuita nacional 018-091-3876. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. En época de sequía, dale un descanso al agua. Úsala responsablemente. El agua que gastas, otro la necesita. Reduce el tiempo de la ducha diaria. Riega las plantas y jardines dos veces por semana, en horas de la noche o temprano en la mañana. Lava los vehículos solo en sitios autorizados para tal fin. Enseña a los niños a cuidar el agua. El ambiente, un compromiso de todos. Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. Él sobrevivió a la explosión de su bodega donde guardaba químicos. A lo que no sobrevivió fue bajar una cometa de un cable de energía. De tocar un cable de luz nadie se salva. Mantente alejado. Una campaña de Azucodis y Compañía Energética de Occidente. Vigilado Super Servicios. Con Facauca te da más. Vive hasta el 28 de agosto la segunda feria de crédito 2015. Y aprovecha tasas de interés del 0.7 al 0.9% en nuestras líneas de crédito. Informes. Popayán, sede principal en el barrio Modelo, Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio. Les habla Gilberto Muñoz Coronado. Candidato a la gobernación del Cauca por el Movimiento Maíz, Polo Democrático, Marcha Patriótica, la UP y los demás sectores sociales. Acompáñenos votando este 25 de octubre por el Cauca que queremos. Publicidad Política Pagada. Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández. Doctor Henry Hernández. Farmacia homeopática. Tratamientos para toda clase de enfermedades. Bioanalizador cuántico por resonancia magnética sistematizado. Carrera octava, número 266. Frente a Urgencia del Hospital Santander de Quilichao. Teléfono 829-2326-315-483-8180-314-861-3566. Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández. Frenos y Muelles Toro. Servicio técnico en frenos y suspensión. Venta de lubricantes al por mayor y al detal. Avenida Panamericana. Carrera 13, número 10-14. Santander de Quilichao, Cauca. Infos 311-747-0955. Gualfijo 829-0220. Distribuidor de lubricantes y partes con respaldo. Gabriel, Inconvete, Duncan, Nissan, Pinkward y Youngder. Frenos y Muelles Toro. Todo un respaldo. A partir de los 45 años de edad, usted tiene derecho a que le realicen exámenes para identificar tempranamente enfermedades del corazón, vasos sanguíneos y riñones. Pregunte por el programa de alteraciones del adulto. Usted podría ser uno de los miles de colombianos que sufren de hipertensión, diabetes o enfermedad renal y aún no lo sabe. Línea gratuita nacional, 018-091-3876. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. Litografía, guillo impresiones, volantes, facturas, tablas de bingo, tarjetas full color, plendones y talonarios de rifas. Ubícanos, calle Segunda A, número 746, Barrio del Rosario, Info 310-418-1923. O en el correo electrónico, guilloimpresiones, arroba hotmail.com. Litografía, guillo impresiones, la más alta calidad en impresiones. Construiremos un departamento justo y fuerte. Un Cauca productivo, próspero, con empleo. Garantizaremos seguridad, inclusión, educación y salud. Realizaremos el trabajo comunitario más grande de nuestra historia. El Cauca, campo para todos, campo. Oscar Campo, gobernador. En época de sequía, dale un descanso al agua. Úsala responsablemente. El agua que gastas, otro la necesita. Reduce el tiempo de la ducha diaria. Riega las plantas y jardines dos veces por semana. En horas de la noche o temprano en la mañana. Lava los vehículos solo en sitios autorizados para tal fin. Enseña a los niños a cuidar el agua. El ambiente, un compromiso de todos. Corporación Autónoma, Regional del Cauca, CRC. En la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Confacauca, lideramos programas de bienestar para nuestros afiliados, comunidad en general y el progreso del departamento. Nos esforzamos por brindar educación, salud, vivienda de interés social, crédito social, recreación y deportes, entre muchos otros programas. En Confacauca, estamos al servicio del trabajador y su familia. Vigilado, super subsidio. HMF Producciones y Eventos. HMF Producciones y Eventos. Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales. Carrera dieciséis, número cinco diecisiete. Info, tres diez, cinco cero cinco, veintiséis sesenta y siete. Santander de Quilichao. HMF Producciones y Eventos. Asesorías Jurídicas Hardy Ambuila Rodríguez. Hardy Ambuila Rodríguez. Derecho laboral, civil, de familia y administrativo. Carrera once, número tres sesenta y uno. Tercer piso. Contactos al ocho veintinueve setenta y nueve veintidós. Santander de Quilichao. Almacén, la favorita del norte. La favorita del norte. El mejor avalúo en joyas, electrodomésticos y mucho más. Nuestra responsabilidad, cumplimiento y calidad humana nos hacen grande. Carrera doce, número cinco cuarenta y nueve. Info, ocho veintinueve dieciséis sesenta y uno. O el ocho veintinueve sesenta y cinco cero cuatro. Santander de Quilichao. Almacén, compraventa, la favorita del norte. Mike Deportes. Mike Deportes. Confección de ropa deportiva. Uniformes para escuelas y colegios. Dotación industrial. Calle cuarta, once setenta y ocho. Segundo piso. Celular, tres quince, cuatro ochenta y ocho. Veintisiete veintiuno. Santander de Quilichao. En Santander de Quilichao, punto sabrosón. Con el mejor sándwich cubano. El original. Exquisitas hamburguesas. Deliciosos perros calientes. Y mucho más. Ubícanos. Carrera dieciséis, número cinco diecisiete. Info, tres doce, dos treinta y siete. Sesenta y seis diecisiete. Punto sabrosón. Proclama evoluciona. Nos leen. Nos oyen. Y nos ven. Somos proclama del Cauca. Quienes no acaten las recomendaciones dadas para evitar los incendios forestales y originen con flagraciones. Serán sancionados con quince años de prisión, más una multa de ciento treinta y tres a setecientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo tres cincuenta del Código Penal. El ambiente. Un compromiso de todos. Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. Sabor Llanero, lo mejor en asados. Sabor Llanero, la más exquisita carne de res y de cerdo. A la Llanera, se atienden toda clase de eventos. Ubícanos, carrera trece, número siete ciento dos. Info, ocho veintinueve, ochenta y dos sesenta y ocho. O el celular. Tres once, tres sesenta y nueve, ochenta y tres sesenta y ocho. Sabor Llanero, Sabor Llanero. Lo mejor en asados, en Santander de Quilichao. ¡Ay, camarita! San Ángeles. San Ángeles. Clínica odontológica especializada. Atendida por el doctor Gonzalo Pérez Fernández y Andrés Felipe Sarria. Ofrecemos los servicios en rehabilitación oral, implantes dentales, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, aclaramiento dental, cirugía oral. Estamos ubicados en la calle Quinta, número diez cuarenta, local dos. Nos puedes contactar a través del tres trece siete ocho ocho once veintiséis y también en la página de Facebook San Ángel. San Ángel. Clínica odontológica especializada. Tienda deportiva. Tienda deportiva. De todo para el deporte, calidad y cumplimiento. Confecciones de uniformes deportivos, colegiales y dotaciones industriales. Carrera doce, número cuatro cincuenta y uno. Info ocho veintinueve ochenta y tres cuarenta y seis. Celular tres once trescientos cuarenta y cuatro cincuenta y dos. Santander de Quilicha o Cauca. Tienda deportiva. De todo para el deporte. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Lactancia materna. Sin importar el trabajo que tengas, tienes el derecho de amamantar a tu bebé. La leche materna hace niños más sanos y felices. La lactancia es un acto de independencia y empoderamiento de las mujeres. Línea gratuita nacional. Cero uno ocho mil noventa y uno treinta y ocho setenta y seis. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado super salud. Mi amor, una vez más con mi cordillón. Confa Cauca te da más. Vive hasta el veintiocho de agosto la segunda feria de crédito dos mil quince. Y aprovecha tasas de interés del cero punto siete al cero punto nueve por ciento en nuestras líneas de crédito. Informes. Popayán, sede principal en el barrio modelo Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidios. Una señal en el infinito. 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 Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Amanece con Notas al Día. Para estar al día. En Notas al Día. Henry Montoya Franco. Y Los Deportes. Bienvenidos a Los Deportes en Notas al Día. Ay, es que aquí hay unas cosas. Yo le pedí, yo le dije a Anita, Díaz, que por favor me colaborara con este pedacito. ¿Qué cosas? Pero no, no hay una forma, un atornillador que me colabore, Anita. Tan bella que es ella. Saludos cordiales a todos nuevamente. Sí, la verdad es que ayer pues me tocó, me tocó, no sé si ser fuerte, ser duro o muy crítico del deporte de nuestro municipio. El tema que les toqué con esto del proyecto de acuerdo en el Consejo, pues algunos me dijeron, hombre, tener razón. Otros que me han dicho, pero estoy esperando que de pronto me den la explicación suficiente para qué son estos recursos que están solicitando que el Consejo apruebe para el Instituto del Deporte. Estamos hablando de 60 millones en los meses de ebre para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tampoco me han dicho qué se ha hecho con la plata de la estampilla Pro Deporte, ese porcentaje que le corresponde al deporte, contratos de obra. Igual la inquietud quedó, ahí queda la inquietud para muchos. Seguiremos investigando, seguiremos investigando porque pues esto no puede quedar así como tan solemne, tan calladito. Son cuatro años, llevamos tres años, ocho meses, donde el deporte de Santander de Quilichao, en la historia, en el tiempo que yo vinculaba al deporte en nuestro municipio, le ha ido muy mal en todo sentido, en sentido de organización, de eventos deportivos, en el sentido de apoyo a los deportistas, porque es que se ha creado una imagen de que el deportista necesita moneditas, que el deportista necesita limosnas, que el deportista palmadita en el hombro y la foto. No, el deportista como todos, como los artistas, el deportista como el empleado trabaja porque le paguen, y le pagan porque necesita dinero para subsistir, el deportista necesita dinero para subsistir, para su mantenimiento en el sentido de implementación deportiva, nutrición. Es que un deportista en alto rendimiento ya es otra historia, no es el deportista común que en nuestro país le damos aguapanela. No, ya un deportista de alto rendimiento, deportistas élite, deportistas representativos, necesita un acompañamiento diferente. Ojalá tenga eco esto que estamos diciendo y sea quien suba a la alcaldía, porque ya nos toca hablar con proyección al año 2016. Ya están los Juegos Nacionales, ahí ya no hay tutía que valga, los que van, van. Ahí están nuestros nadadores que están a Juegos Nacionales, pues no pueden hacer los mejores entrenamientos idóneos en la piscina semiolímpica del polideportivo, porque no está en las mejores condiciones. El servicio no es constante, se interrumpen los entrenamientos y no es lo mismo entrenar. Sí es complicado los que entrenan en semiolímpica y van a las competencias en olímpica y tienen problemas. Ahora cuando les tocan las piscinas en las otras alternativas que hay en nuestro municipio, que a buena hora hay algunos propietarios de esos balnearios que lo facilitan para que los muchachos practiquen la natación. Y son piscinas de 17 metros, donde se está perdiendo ya parte de la práctica, del entrenamiento, del ejercicio que se ha hecho con miras a los Juegos Nacionales. Y después queremos la mejor actuación de nuestros deportistas. Nuestros ciclistas, ahí vamos, gracias al esfuerzo de padres y los deportistas. Escasitamente nos apoyan, nos pagan el monitor, que no es de los mejores pagos. Ay, hablemos algo más rico, Zuleyma. Usted que estuvo en España, cuénteme esas etapas que les toca a Nairon ahora. A todos, a todos los ciclistas, este sector es muy pesado. Hoy una etapa con seis puertos de montaña. ¿Varía mucho el clima? Sí. Es el último día de agosto, el día de septiembre, es donde tenemos las máximas temperaturas. Gracias. Varía, varía bastante el tiempo, porque a mediados de agosto y a principios de septiembre, ya aunque vienen los cambios ya de temporada, en cuanto a clima estamos hablando, en cuanto a estaciones, se incrementa la temperatura, se aumenta la temperatura, más o menos oscila la temperatura entre 42 y 43 grados, si no es más. Y estos terrenos por donde está pasando en este momento lo que es la carrera en sí, son bastante, bastante, ¿cómo puedo decir? Es decir, bastante fuertes, ¿no? Es la parte difícil de la… Sí, sí, sí. Empieza la prueba para los escarabajos colombianos. Es una etapa de 138 kilómetros, pero hay unos puertos de montaña, son unas paredes. Yo creo que ni los gatos suben en eso. Por eso es que dice Nairo, llega mi terreno, dice la montaña me llama, ¿no? Vamos a ver qué papel va a desempeñar Nairo. Igual es la esperanza, la ilusión que tenemos los colombianos de ver la mejor actuación de nuestros ciclistas. Son en total 13. 13. 13 escarabajos, 13 colombianos, 9 del Team Colombia y 4 en otros equipos, militando para otros equipos, pero igual son colombianos y la fuerza y la energía positiva que le mandamos a los colombianos, pues es de todos. No porque estén uno o otro equipo, pero sí estamos acompañando de la mejor manera, mandando la mejor energía, la positiva a nuestros ciclistas. Con una esperanza porque tuvimos una ilusión muy grande del Tour de Francia, no se nos dio, y ahora la otra ilusión es la vuelta a España con Nairo Quintana, que se volvió un referente en el ciclismo mundial. Es un hombre admirado, respetado por los demás ciclistas, por los demás equipos a nivel mundial. Nairo Quintana entonces, un boyacense, un montañero como se dice. Pero demostrando, porque yo no sé quién lo trabajó a Nairo en la parte psicológica, porque es un muchacho que supo tomar el triunfo. Bien, calmado. La humildad. Sí. Y él habla de su vida y habla en especial de esta etapa. Dice que, aunque sea que él llega con ese cansancio, ese cansancio acumulado pues, por todo lo que le ha tocado pasar en el Tour de Francia, pero tengo todas las ganas y espero en Dios que, a ver cómo evoluciona mi cuerpo. Dice, nunca hice este doblete en el Tour, lo di todo y no hubo muchos días para recuperar antes de la vuelta. De todas formas, llega mi terreno y espero que vaya muy bien. Ahí está la genética, la montaña me llama, dice él. Y pues, con esos días de descanso esperemos que… Ayer descansaron, fue el único día. Primer día de descanso en la Vuelta a España. Ya son más de 12 días y esperamos, pues, como dijimos de un principio, la mejor actuación de nuestros escarabajos. Esperemos que sí. No, uno espera y es optimista y quiere lo mejor, pero una cosa es estar aquí hablando, otra cosa es que ya están montados allá cinco o seis horas en una bicicleta. Uy, no, Dios mío santo. Y fuera de eso, escalando. Y es extremo, ¿no? El tiempo, sí, es extremo. Uno va de aquí a Caloto y se cansa. Y eso que cuando va en Buceta. Cambiando de deporte, a Inglaterra, el atacante colombiano Víctor Ibarbo jugará la presente temporada en la Premier League con el WAC4, equipo que llegó a un arreglo con la Roma para poder contar con el futbolista. El conjunto italiano busca darle un nuevo aire al futbolista tras sus continuas lesiones. Sin Arturo, el volante Arturo Vidal, Bayer Muniz, de Alemania, pidió sorpresivamente ser liberado de la concentración de la selección chilena para el partido amistoso que jugará el sábado con Paraguay. Vidal aseguró que tiene problemas personales en Alemania. No jugará. La selección costarricense de fútbol no contará con su figura más estelar, el arquero Keylor Navas. Para los fogueos que disputará los próximos días contra Brasil y Uruguay, la federación de ese país lo liberó para que pueda entrenar con el Real Madrid. Alexis Viera, el pulpo, su estado de ánimo es mejor. Alexis Viera, pues, por todos desconocido, tuvo este atentado en la ciudad de Cali después de salir de una entidad bancaria, llegando a su casa, o en la propia casa, fue atracado y fue baleado. El padre de Viera dijo que a su hijo se le ve mejor con ganas de salir de la situación, o sea, que está consciente, está respondiendo muy positivo a este tratamiento. Los galenos están muy atentos a él, todo el mundo en esa clínica están al pie de Alexis y la energía, la fuerza, el acompañamiento de todos los compañeros del fútbol, de la América, del Cali, del Depor, donde estaban militando, la hinchada de todos los equipos y a nivel nacional. Ahora los mensajes de los colombianos que militan en el extranjero también han sido de gran ayuda para el pulpo Viera. En el Deportivo Cali ayer les halaron las orejas a los jugadores. ¿Qué pasó? Porque resulta que ellos están como muy relajados, después de ser campeones, se creen que son la última banana de la chuspa y que ya ganaron todo. Son muchachos que recién estaban empezando en el fútbol y tuvieron una gran suerte, además, de ser muy excelentes deportistas, futbolistas, se ganaron el campeonato, pero ya se relajaron, se les olvidó jugar al fútbol y los resultados no los acompañan. En este momento son novenos en la tabla de posiciones porque el Deportivo Pasto, con su triunfo, pues lo relegó al noveno lugar. Están a un punto del octavo, pero no hay derecho que un equipo campeón esté mostrando tan poco rendimiento en este momento del campeonato. Ayer los sentaron, les dijeron qué quería la directiva de ellos, por qué estaban ellos en el Cali, qué es lo que quiere el Cali de ellos, qué quiere el Cali en este segundo semestre y por qué se trabaja con miras a la presencia en la Copa Libertadores de América. Hay noticias de Nacional, ya encontré noticias de Nacional, es que ayer no pudimos hablar de Nacional, hombre. Ahí me interesa Nacional por la nómina, que es por lo que es y por lo que pretenden en este segundo semestre del año 2016. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Usted es del Atlético Nacional? Sí, el señor que está allá del Atlético Nacional. ¿Sí? ¿Diego? ¡Oh, madre! Pero ese equipo, yo no sé qué le pasará. ¿Por qué? ¿Está de segundo? Por eso, ¿qué le pasará que está de segundo? Debía estar de primero. Y es que tiene un partido menos que el líder. ¿Y ya lo ganó o qué? Tiene un partido menos que el líder. Peckerman trabaja con todo el grupo, señor. Y está a un punto del líder. Pero no está del líder. Bueno, ¿y aquí hay barras nacionalistas aquí en Santander? Sí, claro. ¿Sí? Aquí hay unos tirapieras de Nacional. Ah, los que salen con los tambores son de Nacional. Caí todos son panaderos. A mí eso no me preocupa. No me preocupa. Siempre nos han dicho panaderos. Bueno, ¿y a qué se debe el término panadero? Porque dicen que supuestamente todas las panaderías son de países. ¿Ah, sí? ¿Y por eso les dicen panaderos? Por eso no. Claro, por las panaderías. Pero es que la mayoría, en serio, aquí en Santander hay varias panaderías y caí todos niñas de Nacional. Es que la mayoría de las panaderías son de los paisas. Y son niñas de Nacional. ¿Por qué no pueden ir ese tema de lleno de indigado? ¿Quién quiere decir de Nacional? Peckerman trabaja con todo el grupo. 12 jugadores arribaron ayer a Nueva York, completando el grupo de 23 citados por el técnico José Peckerman, para el amistoso del 8 de este mes ante Perú en Estados Unidos. De esa manera, la selección Colombia alisa el fogueo que servirá, además de abre bocas, para el duelo que ambos elencos afrontarán el 8 de octubre en Barranquilla, en el inicio de la eliminatoria. El Planetel se entrenó ayer en el gimnasio y después hizo trabajo de campo, sobresaliendo la presencia de James Rodríguez, quien fue uno de los últimos en hacerse presente en Nueva York. El grupo escogido por Peckerman sobresalen los canteranos del Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, Elibelton Palacios, Caín Balanta y André Felipe Roa. Bueno, y a propósito del partido, ya están a la venta las boletas, ¿no? Bueno, ya el 14 de septiembre salen a la venta las boletas para el partido Colombia-Perú. Pero por eliminatoria. Ajá. Por eliminatoria. ¿Usted se va para Barranquilla también? No, el calor me afecta mucho, el calor me hace daño, en Barranquilla hace mucho calor. Dios mío, bendito. ¿En cuánto se lanan este tipo, o sea, las boletas, el dinero, cuánto costarán, más o menos? Más o menos, que hay unos 200 mil pesos, 200 para las boletas de Occidental. No, la verdad no, Marcelo. Tenemos que armarnos un paseo para ir a jugar la Selección Colombia contra Perú. ¡Armémoslo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Perú ya está en Nueva York con la duda de su goleador Pablo Guerrero por lesión. La Selección jugaría el viernes un partido de entrenamiento a puerta cerrada contra el equipo local. La Federación confirmó que el 14 de septiembre saldrán a la venta las boletas para el partido ante Perú por eliminatoria. Sí, ahí está. Ya el 14 de septiembre estaremos, es decir, encarguemos a Zuleyma que separe las boletas. Voy a separar los tiquetes y las boletas. Las boletas, los tiquetes, hable con esa vaina Colombia, ¿qué? ¿Vive Colombia? Vive Colombia, ponemos pasajes y nos toca amanecer por allá en el aeropuerto, pues amanecemos. No, pero sí. No, pues sí, ah, bueno. No nos podemos ir en bus en Barranquilla. No, pues desde ahí empieza ya el maltrato. Entonces, a destacar las noticias, el tour, el turno, la vuelta a España, hoy una etapa súper importante, ya la están corriendo, la presencia de la Selección Colombia en Estados Unidos, se le lengua la traba unos ratos, son las situaciones que destacan el día de hoy, el regaño del Deportivo Cali, la recuperación, gracias a Dios, de Alexis Viera, esperamos que se recupere, vuelva a estar en lo que a él le gusta, que es el fútbol, en el arco, en su función como entrenador de arqueros, una escuela de arqueros que quería formar en la ciudad de Cali. Esperemos que todo se dé, porque Diosito es muy bueno. Sí. Suleyma. ¿Usted tiene un Diosito así de chiquitico o un Diosote grandito? Es que cariñosamente y por amor. No le hice Diosito. No le hice Diosito. Entonces confía en él. Florio todavía renunció a la dirección técnica del Cúcuta del Deportivo. Es que le tocaba. Hombre. Le tocaba porque ese es muy duro así. Último, ¿no? Sí, de último y perdiendo y perdiendo. Y la reclacificación está para él se traje a la B. Y yo creo que es mejor salir por la puerta de atrás que por la puerta de más abajo, porque en este momento él sale mal, pero si desciende, ¿cómo queda? Y ha sido de los buenos técnicos, porque él en Caldas no le fue mal, en Pasto no le fue mal. Ya él ha sido un técnico, a pesar de ser, no ser de los élites, pero ha sido un buen técnico en lo que se le puede decir a Flavio Torres. Cúcuta, ¿no? De capa caída. No hizo y no hace el daño a la América, no le fue a ascender. Sí, señor. Y porque Cúcuta le quitó un cupo a la América. Qué horror. Con ese gol de mano. Bueno, ese tipo lo sancionaron. Sí. El que me hizo el gol con la mano en el partido que prácticamente eliminaron a la América. Señoras y señores. Así se jugará la fecha once. Once. Empieza. Arranca el día... Viernes. Y ayer arrancó. Bueno, porque están estirando todo eso toda la semana. Patriota de Pasto. Ah, ese partido de Pasto fue ya de esta fecha. Sí. Arrancó bien Pasto. Arrancó bien Pasto, sí, señor. El día de hoy, miércoles, jugará Tolima Águilas. En el Metropolitano de Techo, Cúcuta, Medellín. Hoy hay partido, hoy juega Tolima Junior. Tolima Junior. En la sudamericana. Entonces, si no es la fecha once, así dice jugará la fecha once, entonces tiene que ser la décima. ¿Se adelantaron, entonces? Debe ser que adelantaron un pedacito. Adelantaron esta noticia. Bueno, los otros partidos, ¿cuáles son? Adelantémoslos. Adelantémoslos. Está Cúcuta, Medellín. Duro para el Cúcuta. Un autónoma versus Santa Fe, Alianza Petroleras Cúcuta, no otra vez, no estás loco. Ah, no, Cortulá, perdón, Cortulá. Ah, sí, Cortulá, porque yo tenía la verdad. Alianza Petroleras Cúcuta, Millonario Junior, el día jueves, Jaguares, Envigado, Equidad, Ollacachicó, Once Caldas, Huila, Nacional versus Cali. ¿Nacional Cali? En la once, la fecha once. Bueno, ahí se va a descitar el Cali. ¿Seguro? Señoras y señores, por hoy más deportes en notas al día. Suleyma, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que esto va a dejar poner bueno, ya, voy a esperar. La dirección general es don Martín Roda Sánchez. La parte técnica la hace Diego Montaño. Yo soy Henry Montoya Franco, que les dice, pasen un resto de días a Orozón. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Montoya. Chao, chao.